hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas hoy vamos a utilizar un producto de los que compré en la tienda del primaprix el otro día sin que hoy vamos a poner por evitar el producto del chiqui vale no tengo ni los rubores ni iluminadores de estos líquidos de la marca de w7 pero vamos a utilizados del chiclan vale así que sólo me he puesto un poquito de toner un poquito de crema hidratante y el primer así que vamos a utilizar la paleta del water white algo muy muy básico para hoy porque el producto importante es este así que dejarme un momentito que vayamos y haciendo ya lo más necesario ya me he puesto el primer en la carita que se vaya absorbiendo y hoy voy a utilizar chicas pues dos polvos vale dos tipos de polvo sobre todo en la zona de ojera para él sellar el corrector vamos a utilizar un tono rosa así que hoy me había de cantar a por los pueblos de compacto del chiclan y como quiero utilizar también los polvos de chiclan de color para ver cómo podemos sellar todos los líquidos pero no sé si hacerlo o no hacerlo creo que no lo haré que lo dejaremos tal cual pero por si acaso me da tiempo de sellar parte del rostro pues lo haré bueno y aparte luego intentaré también de acero el vídeo corto si me da tiempo hoy porque es tempranito lo que pasa que estoy esperando a que venga la peque de la playa así que en eso andamos y nada chicas me voy con la paleta del water white porque hoy lo que quiero es algo muy sutil pero rapidito vale o sea sutil en el aspecto de que vayamos con algo puesto y tampoco quiero muy muy escandaloso hoy el maquillaje porque luego voy a hacer algo más potente en el otro vídeo entonces no quiero tampoco profundizar mucho los colores de aquí que para que me dé tiempo de poder hacer el otro vídeo entonces no quiero cargar mucho hoy el maquillaje de ahora como habéis visto el fin de semana no he hecho directo chicas porque aparte de he estado con los combis por tu y hace mucho tiempo que por allá no me pasaba hemos estado echando el fin de semana juntos desestresándome chicas desestresándome pegando tiros directamente jugando a la videoconsola por playstation he conectado el canal mío del tweet también que hace mucho que no andaba por allá hemos estado jugando y tal y cual aparte de que el fin de semana el chico y yo hemos estado acá solas hemos estado viendo tele series sacando a las niñas por ahí de ruta de paseo un poquito de todo y para terminar destrozadita pues me fui yo un ratito pues como que hace un poquito de cardio porque me hacía falta ya aparte de que el sábado no fuimos nosotros de paseo con las niñas pues a mí me hacía ya falta hace una rutina de cardio entonces pues aproveché de que ayer era dominguito yo no estaba con ganas de hacer nada o sea me pegué toda la mañana jugando puse a lavar ropa puse a dar nuevas cosas lo más básico ¿vale? me puse a desconectar para hoy coger las ganas chicas y darle a la semana pero bien duro porque ya esta es la última semana de vacaciones de mi pequeño antes de empezar el instituto y devolver la rutina así que vamos a seguir con esta paleta y voy a utilizar un color que creo que nunca lo he usado ¿vale? creo que voy a utilizar este y como es para un maquillaje muy básico pues va a ir muy 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 perfecto utilizaré este y algo muy rapidito chicas voy a seguir gastando esta base que está sin nombre pero ya le queda súper 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 poquito ¿vale? así que no creo yo mucho que le quede no creo que le quede ya mucho si la gasto hoy es un milagro porque ya me he dado cuenta también que ya le va costando saliendo producto y eso es buena señal eso es buena señal que no haya durado mucho una base aparte obvio de una noticia chicas obvio de un bombacito ¿vale? creo que este mes mi chico me lleva a primar no sé ni para qué, ni como qué, ni como cuándo ¿vale? es lo único que sé que creo que me lleva a primar porque creo que algo ha visto por TikTok creo que algo ha visto por TikTok y quiere ver si me lo puede conseguir pero como que oh my god estoy ahí intentando de averiguar qué pero no suelta prenda no me suelta la prenda pero me está dando a mí la sensación de que es algo que tengo que ver con maquillar me da la sensación ¿vale? de que algo ha visto bueno supongo ¿vale? no me echéis mucha cuenta digo en ese aspecto supongo porque él cuando se pone así de que os quiere ir que os quiere ir yo sé que él tiene que ir a comprarse ropa sobre todo camiseta pero tan persistente así de que os quiere que vayamos los dos y cuando él se pone así de intenso como sea cosa de maquillaje chicas se nos viene un vídeo un vídeo un poquito potente porque hace mucho tiempo que yo no me paso por primar y ya sabemos lo que ocurre que me excedo que me excedo en comprar alguna cosita no me quiero acceder pero como haya cositas que a mí me llamen la atención que he visto por ahí en Tintor y de la casualidad que estén pienso traerme no mucho pero algo traeré si tengo la suerte de encontrar lo que él ha dicho sí, si no a ver qué hacemos porque soy impaciente de buscar cuando él dice que se ha visto algo si no lo encuentro soy capaz de ir de un primer a otro y acá en Semillana me ha caído o sea que imaginaros chicas voy a utilizar ¿vale? para la zona de ojera en el rosa vale hoy quiero todo algo rosadito aquí sobre todo es que me encanta no quiero coger mucho de rosa aquí para es que no me quiero poner la nariz trompuda de rosita ni es que voy a utilizar rosa y no voy a utilizar otra vamos a retirar porque mirar como me se ve la cara de pero mirar es que quiero el efecto ese que se ve en muchos vídeos a la gente que se le ve muy marcado el rosa pero no quiero tanto da impresión da impresión ya se me está curando ¿vale? porque estoy utilizando esto que es parecido al cristalmina ¿vale? que es de la marca Alvita ¿vale? es clorexidina acuosa al 2% ¿vale? esto es como el cristalmina en spray es un poco más barato ¿vale? a unos 4.50 es mucho más barato que el cristalmina bueno para el resto de la cara utilizaré este pero vamos a utilizar primero el producto que quiero ¿vale? entonces quiero mirar este yo lo voy a mover chicas por precaución ¿vale? no sé cómo el tono me resulta familiar al que yo estoy utilizando de Sheila no sé si utilizar brocha o esponjita ¿vale? pero yo voy a ir con la esponja más que nada chicas ¿por qué? porque yo estoy acostumbrada a la esponjita a que yo con brocha nunca lo he hecho y tengo y tengo la brocha de cosas líquidas y cremas ¿vale? yo soy más para este tipo de cositas mira debería de utilizar a ver un momentito a ver chicas voy a probarlo ¿vale? pues con brocha con la misma brocha que he puesto la base ¿por qué? porque porque me parece a mí que este producto no es como el del Chen ¿vale? y me va a gustar un poquito más ¿vale? me va a gustar un poquito más creo que sí sí y lo voy a poder aplicar con brocha en vez de con esponja ¡wow! ahora sí ahora sí me lo veo yo bien ¿vale? yo me estaba dando con la esponja y veía que se veía que se iba chicas yo veía que se me iba bueno si me pongo un poquito más no importa es que quiero ver cómo me queda de tono guau 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 o sea si yo ahora mismo hago así y me lo cierro acá y yo soy de frente chiquita y no voy a utilizar más ¿vale? pero a toquecitos me gusta me gusta a ver lo voy a utilizar con la brochita porque yo con la esponja veía como que se me iba y no veía color ¿vale? no sé yo si os acordáis que os he explicado muchas veces que tenía yo una brochita específicamente de la brocha del set de 25 brochas que viene una brocha de contorno que es para formato crema líquido y esas cosas creo que para esta me va a servir muchísimo o sea yo creo que ahora mismo este lo voy a utilizar bastante y ahora chicas quiero ver el del chicla ¿vale? que le voy a poner nada más que voy a ver si le veo el color el golden sun ¿vale? le voy a poner nada más que un puntito ¿vale? porque ya sabemos que este para mí es clarito y quiero ver si con brochita me va mejor ¿vale? porque yo veo que muchas veces me lo he puesto con la beauty blender y el del chicla me gusta como se ve con esponja porque este tiene más color a ver yo tengo incluso el del chicla que es un poquito más oscuro ¿vale? este es como más oscuro a ver es más oscuro en el aspecto que tiene un subtero verdoso ¿vale? lo voy a poner aquí como para darle en las esquinitas a ver estoy haciendo mucho mezclado ¿eh? pero quiero ver no chicas no yo a partir de ahora si uso los líquidos va a ser con brocha oh my god oh my god con brocha indiscutible voy a tener que utilizar una kabuki o la de líquido para brocha mirad me estoy poniendo exagerado ¿vale? voy a quitar un poquito del exceso y pero mirad mirad me he puesto exagerada pero porque yo estoy buscando el el boom ¿vale? yo quería buscar esto yo quería buscar el color quería que se me viese y comprar este con el otro ¿vale? pero me gusta chicas me utiliza el love cake ¿vale? este lo quiero utilizar yo no el love cake sí yo creo que es este ¿vale? y este si lo utilizo yo con las beauty blender porque a mí me gusta como se me ven porque a mí no se me ven tan marcados no me gustan los rubores de chicla porque aparte de que o sea me gusta que se me vean pero no muy marcados pero es que han salido unos que son súper oscuritos que me llaman me llaman me llaman me llaman mucho ¿vale? o sea imagina mira lo que me estoy haciendo ahora ¿vale? yo voy de poco a poco pero cuando doy doy ¿vale? o sea me estoy dando bastante bastante porque mira el tono de abajo y voy a intentar de subirme lo para arriba porque tengo hoy mala cara hoy me veo yo con mala cara mira y lo bueno que tiene los de chiclan es que son efectos acabados en polvo no voy a utilizar este este si lo voy a volver a comprar creo que compraré un mínimo de dos botecitos me lo he puesto muy a la altura a la jojera ¿vale? pero es que estoy que de la izquierda todavía no ando yo católico vale voy a ir aquí me gusta más con el dedito no puedo evitarlo el iluminador siempre me gusta más con los dedos es lo único líquido que me hago yo con los deditos pero mira no me importa que se me vea raro ¿vale? y ahora voy a ver si utilizo esto ¿vale? vale que es el de color no quiero usar mucha cantidad para sellarlo entero ¿vale? y yo ya sabéis que yo no suelo utilizar chicas muy el polvo suelto para sellar simplemente es que quiero sellar los fijadores estos líquidos o sea los productos líquidos y le voy a dar con la brochita así estoy cargando mucho la brocha mirar como está la brocha ¿vale? y a mí no me gusta cargar tanto la brocha lo que pasa es eso que me he utilizado hoy los líquidos y no quiero que se me vea demasiado entonces pienso así aquí y ahí y listo vamos a ir ahora con un labial y demás ¿vale? porque ni he puesto máscara de pestañas chicas estoy como que como que no ¿vale? voy a poner aquí un poco de máscara de pestañas no he puesto todavía nada en la parte de abajo así que voy a aprovechar el color que hay aquí para no coger más sombra nada aún le queda producto vamos a aprovecharlo si queréis pues para iluminar ponemos ah mira vale me viene muy bien voy a coger este que está aquí ¿vale? que es como si fuera un doradito tirando así anaranjadito como un doradito no le voy a poner mucho más voy a utilizar mi lápiz que sabéis que este es mi lápiz de confianza sin este lápiz yo no podría pongamos un poquito de máscara de pestañas abajo no voy a ponerle mucho y hoy chicas voy a utilizar este labial tengo ganas de este no sé que habrá pasado me veo rara me veo super rara controla el foco no quiero tampoco mucho tema de labial quiero más suave hoy para este maquillaje porque a mí me gusta saber si un maquillaje queda bonito cuando son productos líquidos es en el momento de que esté todo sellado con polvo ya os digo que yo no suelo sellar con polvo suelto vale pero como voy a utilizar luego como voy a utilizar ahora el spray vale quiero ver si no hace la gracia de chorrearle vale y vamos a hacer un zoom vale vale mirad no se ha movido nada el color se ve muy bonito vale se ve bastante bonito bastante toquecito chicas este productito vale si que es verdad que cuesta super barato si no tenéis prima pris chicas buscad en primor el tono os comenté cual era me parece a mi el tono es fiarse es el tono medio vale es para tonalidades entre neutra clarita y neutra con pieles morena vale pero entre pieles morena clarita pieles morena tostadita entre medio medio vale este color queda perfecto hay otro color para neutros un poquito más oscuro vale que es el que va un poco más arriba y la verdad chicas es que me ha gustado mucho y como es siempre os lo digo la pigmentación en los componentes todo es crefi es de w7 y la verdad me ha gustado mucho esto me lo recomendó Sakura Makeup 85 vale la chica mi amiga muy chica del tiktok que me metió en el grupo de maquillaje vale y me dijo ella el mismo tono así que ya tenía ganas de probar las cositas de ciertas cosas que algunas cosas nos quedaban y la verdad chicas que le iremos dando un poquito más uso ya sabiendo que me va a ir mucho mejor con una brocha que con la esponja pues no tengo problema alguno así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que cualquier cosita duda pregunta consulta lo que queréis que hagamos en el canal me lo dejáis en comentarios ya también sabéis que os invito a que me sigáis por mis redes sociales y os invito a suscribiros al canal activa la campanita y todas las notificaciones y todavía no sé pero prontito 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 para mis chicas de Facebook seguramente ya empezamos también con el Facebook os estoy dejando todos los enlaces de vídeo por aquí de aquí allí en Facebook para que estéis pendientes de que podáis verlo vale y prontito si Dios quiere empezamos otra vez a transmitir por allí por Facebook así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito ¡Gracias!